Hace un sello Ok, maestro Comenzamos de nuevo para Esta retoja sigue Va con el maestro Melesio Fuentes Gracias a él Que me acompaña con su teclado Es una chinconería Una profesionalidad que tiene grandiosa El maestro Melesio Fuentes Y gracias también a la licenciada Luisa A Juan Que me han apoyado bastante Gracias ¡Y esto! No voy a dejarme Sin alejarme Sin alejarme Sin alejarme Sin alejarme Quiereme Porque ya creo merecerte Porque ya logré ponerte En mi alma tu más grande realidad Ay, pero quédate Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Con el cielo Con el cielo, la luna y el mar Sin alejarme Sin alejarme Sin alejarme Sin alejarme Para hacerte tres regalos Con el cielo, la luna y el mar Gracias Y arriba a Tijuana, señores Gracias